Gracias, Ángel. ¿Cómo están todos? Gracias, Máximo Romero Dante. Mal. Sigue. Gracias, Angeli Moreno. Angeli Moreno. Bien. ¿Por qué tú te saboreas con Angeli Moreno? Angeli y yo, los amores de Angeli y yo son viejos. No te metas. No, lo tuyo sí. No te metas. Son de atrás. Los amores, lo tuyo todo va a ser viejo. Ayer, ayer tuve la oportunidad de almorzar con el presidente de la república, Luis Abinader. Dale, que eso no sale la noche. Hablamos de muchos temas. De verdad que yo me siento muy bien por la apertura que tiene el presidente Luis Abinader con los medios, con los comunicadores. Habla en un lenguaje llano, habla cercano. No se siente un dios del Olimpo, el único que genera ideas. No se siente así. Luis es un tipo bien chévere. ¿Y su entorno? Conversó con nosotros todos los temas. Él está hablando de San Luis ahora. Todos los temas sobre la ley de modernización fiscal. Ahí estuvo Jochi Vicente, estuvo don André Bautista, estuvo Homero Figueroa con nosotros. Daniel García Achival y el asesor del presidente de comunicación, Raúl Bás. Homero, Homero Figueroa. Estuvo con nosotros ahí también. Sí, el calvo líder. Y cuando nosotros estuvimos ahí, le preguntamos de todo. De todo sobre la ley. El presidente es muy valiente. ¿Cuál fue tu pregunta? Oye, no, yo le hice una pregunta muy dura. La voy a compartir. El presidente es muy valiente porque el presidente hacer eso que está haciendo con la popularidad que tiene Luis y con la popularidad que tiene el PRM. Si tú me lo dices a mí, yo a lo mejor no hago nada porque soy en contra de mi popularidad, pero a Luis no le importa eso. A Luis le importa el país. Ojalá, ojalá nosotros hubiéramos tenido gente que pensara en el país primero. ¿Por qué yo digo eso? Porque el PLD hizo una obra de gobierno interesante. Pudo quedarle mejor sin pasarle a generaciones, como le pasó, de su propio partido y su propio liderazgo. Pero nunca asumió esto. Y no asumió una reforma porque era más importante mantenerse subido en el palo. Mantenerse 16 años en el poder porque esto es impopular. Porque a la gente no le gustan los impuestos. Aunque hay dos cosas en la vida que usted no se zafa de ellos, de la muerte y de los impuestos. Usted no se va a zafar de eso. Un día va a tener que pagarlo. Le traté temas y varios de mis compañeros trataron temas. Bueno, Eury tuvo una charla. Eury Cabral tuvo una charla. Eury Cabral estaba allá también. Casi personal, con todo lo que tiene que ver con la ley de cine. Tiene un canal de televisión, líder. Y muy bien que le ha ido a él con esa ley de cine. Te voy a explicar algo con respecto a la ley de cine. Mis amigos cineastas. Mis amigos cineastas. Los serios. Todos mis amigos cineastas son serios. Empezando por el presidente de Adocine, que es Hans García. Ey, mi amigo. Mi hermano Juan Basanta. Ricardo Valdolino. Ese fue otro que le fue bien esa ley. Eh. Te puedo hablar de José María Cabral. Que hace películas buenas. Te puedo hablar, bueno, de Robertico Salcedo. Hermano mío, el profesor. Robertico Clavo Salcedo. Pero te puedo hablar de Alberto Salla. Di algo de Sallita. Duro, Salla. 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 Y el de Carpintero también. Y otra película de José María Cabral. Son duros. Entonces. Y tengo muchos amigos cineastas. No sigan mencionando. Gente buena. Gente que ha hecho trabajo. Y qué decir de Alfonso Rodríguez. Mi amigo. Y también puedo hablar. ¿Cuál es ese, Alfonso Rodríguez? Y puedo hablar de Giancarlo Veragoyco. Ah, sí. Y mira, en el caso, ustedes saben que yo tenía, yo creé un evento que era un autocine. Hace unos años, siete años atrás. Yo creé el evento del autocine, además lo hicimos en el antiguo aeropuerto de Herrera. En esos espacios que está ahí. Ya había leído. Y la primera película que a mí me dieron para exhibir fue la película de Alfonso Rodríguez y Giancarlo Veragoyco. Previo. Pulso. No, hay otra Pulso. Vigilio la vio. Y miren. Eso era una producción importante. Ahora. ¿Cuál es el problema de la ley del cine? De la ley de fomento del cine. ¿Cuál es el problema? Simple. Es que tiene un abanico muy amplio. ¿Qué le dijo el presidente a Eury? Y lo dijo delante de nosotros. Mira, yo me comprometo con ayudar al cine dominicano y promoverlo. Pero no de esta forma. ¿Y por qué? Miren esto. Yo tengo unas películas aquí. Es que, Virgilio, antes de que menciones las películas, la ley de cine que fue una innovación y creó una iniciativa que generó un nuevo mercado que en el país no se tenía. El tema es que muchos vivos utilizaron la ley de cine para convertirla en el cártel del cine dominicano. Miren, oye esto. No, no, pero oye esto. La película la encomienda. Sí. Dí el director. Oye esto. La encomienda. ¿Quién es el director? Dí el director. 70 millones de pesos. Que se le entregó mediante la ley de cine. 70 millones de pesos. Sí. ¿Tú sabes qué se hace con 70 millones de pesos? Oh. ¿Eh? Dámelo a mí para que tú... 70 millones de pesos. ¿Y cuánto recaudó en taquilla y le devolvió al Estado? ¿Qué es eso lo que paga impuesto? 10 mil. 10 mil pesos. Qué barbaridad. Ya. Una cena. Yo te... Como diría... Una cena en un chimo. Como diría el maestro Casablanca. Yo te agarro con esta silla. ¿Quién fue la... ¿Quién fue el director? No, él no sabe quién es el director de la película. ¿Quién fue el director de esa película? Él no sabe. ¿Tú la puedes decir? No, yo no. Dime tú, porque esto es una asociación. Esto es perspectiva política con Virgilio. Dime tú. Desaparecido. Es una película que yo no sé, porque esa nunca me ha aparecido a mí. Desaparecido. 70 millones de pesos. ¿Cuánto vendió en taquilla? ¿Cuánto? Un millón. ¿Quién fue el director? Oye, esta, oye, esta. La boya. De 10 mil. La boya. Sigue. La boya. La boya. Empezando por el nombre. La boya. Oigan bien, la boya. El negocio no está ahí. 73 millones de pesos. Sigue boya. ¿Cuánto recaudó? Está boya. 50 mil pesos. Y así puedo seguir citando cosas. El app. Esta es buena. En microteatro. El app. 80 millones de pesos. 80, 80, 289 mil, 997 costó el app. ¿Cuánto recaudó? ¿Cuánto recaudó Hansel? ¿Cuánto? 213 mil pesos. Y así un sinnúmero de filmes. ¿Qué es lo que yo digo? Ya que tú acabas de cerrar su nombre. Déjame decir algo. No, porque no quiero dejarlo ahí, porque no quiero que se malinterprete. No, no lo dejé ahí, ¿no? No quiero que se malinterprete. El cine hay que fomentarlo. De hecho, Bolívar Valera, el boli. Amigo nuestro. Un hermano. Diputado. Amigo mío, sí. Porque... No, el diputado Bolívar Valera, Ariza, eres el boli. Qué lambones. Miren. No, el boli es buen tipo. Mira, el boli dijo, el boli dijo, estoy leyendo, oigan esto en un tuit, pero escuchen, por favor, porque estamos informando. El boli dijo, estoy leyendo el proyecto de modernización fiscal y no es cierto que el gobierno quiera destruir la industria del cine. FONPROCINE sigue intacto. Este fondo es clave para la promoción y el financiamiento del cine dominicano y no será eliminado. Esto significa que el cine nacional sigue siendo una prioridad en las películas locales, los directores técnicos y los actores dominicanos. Pero la gente no entiende cómo era la vaina. Porque yo quiero explicarle a la gente para que la gente entienda todo este revuelo de la cosa del cine. Vamos a suponer, la empresa de Hansel García, Don Hansel. Tiene de ganancias, de ganancias. 80 millones de pesos. No, un poquito más. Vamos a ponerle. Un poquito más. Eso no ha facturado. Vamos a ponerle para que se... Redondo. 100 millones. Tiene 500 millones de pesos. Ni 100 mil ha facturado. El IR2 de esas ganancias, o sea, el impuesto sobre la renta, es un 27%. O sea que Hansel está combinado a pagar unos 160, 150 millones de pesos al Estado. O sea, de los 500 tiene que pagar 150. Si son de ganancias, sí, el 27%. Sí, el 27%. Entonces, de ese 27%, él podía disponer de un 40% para esa facilidad que le daba el cine. Sí. Ese 40% de esa cantidad de dinero son 50, 60 millones de pesos. De esos 140. Él podía disponer de eso. Entonces, él se lo pasaba a la industria del cine. Y la industria del cine le daba un documento, oigan bien, de excepción. Como se le indudó el cine, se sometía ante la ley. Y esos 40 millones, en vez de la persona pagarlo a la Dirección General de Impuesto Interno, esos 60 millones de pesos que sirven para hacer un centro de atención primaria, pues, se lo daba al productor de la película para producir su película. Resulta es que cuando el tipo va y pide el... ¿Cuánto vendiste? ¿Cuánto le retornó al Estado esa película? 10 mil pesos. 20 mil pesos. Pero, ¿cuánto le dio el Estado en excepción? ¿Cuál? Es 60 millones de pesos. ¿Y cuánto retornó? 20 mil pesos. Pues, sí. Pero, por Dios. Pero, ¿y qué es lo que quieren? Entonces, no es lo malo. También, productor y mi amigo que hace películas muy buenas, Fran Peroso se me olvidó ahorita. Que, concho... Es una catarsis. Es una vaina de ser sensatos. Porque yo estoy harto de pagar impuestos. Ustedes ven eso del anticipo. Yo quiero que lo eliminen. Porque es un impuesto maldito. Aparte de todo, ¿qué es un impuesto que presume la mala fe del contribuyente? Y ninguna ley, el Estado puede presumir mala fe sobre mí. Ninguna ley. No puede presumir. Eso es anticonstitucional. El Estado no puede presumir que si yo voy a sacar una licencia, es para matar a una gente y pisarla con el carro. No puede presumir eso. Y no me puede cobrar, adelantado, una fianza, porque yo voy a atropellar a una gente. Entonces, cuando el Estado me cobre un anticipo, el Estado está entendiendo que yo, yo, voy a robarle. Por eso él tengo que pagar alante, a lo que ya yo vendí el año pasado, un por ciento de la venta que yo vendí el año pasado. Es una presunción de mala fe. Y el Estado, ustedes son abogados, algunos aquí, el Estado no puede asumir que yo voy a hacer mala fe. No puede asumirlo, no puede asumirlo. Por eso es inconstitucional. Eso tuvo una razón de ser en el 2000. Óyeme, y tiene un aspecto positivo eso en la ley de modernización, porque en vez de ser 100%, las medianas empresas son 40% y las grandes empresas son 60%. No, las grandes no, las pequeñas son 40%. Las pequeñas son 40% y las medianas son 60%. Y las grandes normales en el régimen actual. Pero yo considero que eso debe ir en desescalada, hasta que lo desmonten, hasta que lo desmonten. Porque si uno a veces tiene la facturación eléctrica, electrónica, esa vaina hay que desmontar. De acuerdo contigo, pero como está planteada ahora, está bien hasta el momento. Sí, está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Lo veo mejor que como estaba, coño, porque es una vaina para las microempresas y la persona física, profesor. Es una vaina... A mí, por cosas de la vida... Desastrosa, hermano. Por cosas de la vida, creo que el año pasado... Y facturó 10 millones de pesos. No, espérate. Yo facturé una cosita. 10 millones facturó. Tú estabas ahí. Yo facturé una cosita. Yo vi, yo vi la cosa. Pendejaíta, Máximo. 10 millones de pesos. ¿Cuándo tú pagaste? Y cuando me dicen ahora, no, que tú tienes que pagar eso de anticipo. Y cuando me quejó, no, pero en tres cuotas. Digo, maldito, ni en diez. No, porque no, es que... Maldita de G.I. Oye, no, no, no. No, no, no. Retira eso. No, retíralo. Maldita de G.I. Dámelo a mí, dámelo a mí. Retira eso en mi espacio. Retira eso en mi espacio. No me... No me... No me... No me... No me busque la boca que también meto al director en eso que dijo. Respeta... Ay. No, no, que no. No, no. Es un caballero. Sí, pero es muy decente, yo lo sé. Es muy decente. Mi bolsillo... Pero es mi bolsillo. No, no, no. Pero acuérdate que cuando él llegó, eso estaba. Y no es el hombre, es la institución. Se va a salvar por eso. Por Jonathan se va a salvar. Aparte de todo... Y sigo metiendo gente. La ley es dura. No, no. Oye, la ley es dura, pero es la ley. Oigan algo. Cuando él llegó, eso estaba. Yo desperté ayer... ¿Cómo? De un sueño. Ay, mi madre. Porque cuando yo estaba en el almuerzo... ¿Con quién te soñaste? Y están hablando del registro de las placas de circulación. Yo me soñé... Lo que llamamos la placa. Yo me soñé contigo. Lo que llamamos la placa. Que yo lo veo... Que yo lo veo bien en 3,000 y en 6,000 pesos. Sí, yo también. Yo lo veo bien. Dice el presidente. Lo que pasa es que ustedes no saben lo que dice la legislación actual. ¿Qué dice? Digo... ¿Qué dice? ¿Cuál? ¿La modificación del 2012, presidente? Sí, sí. Dice... El derecho a circulación es el 1% sobre el valor vehículo. Digo, no, presidente. Espérese. Déjelo así. Espérese. Espérese, 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 espérese. No puede ser. Tiene que ser el 1 por 1,000. Dice el presidente. Disculpa, Miguel Gilio. Es el 1%. Que dice la legislación. Digo... Ah, no. Usted es loco. O de eso. Entonces, la jipeta de Angeli, que cuesta... 4 millones. 4 millones de pesos. ¿Qué más de 4,000? 40,000 pesos de impuesto de circulación anual. Eso puede ser. Pero eso está así. Y de manera administrativa, se puso los 1,500 y los 2,000 pesos que se pagaron. Pero eso te lo dijo el presidente ayer a ti. Eso tienen que decirlo la gente del gobierno. Claro. Oye, Virgilio, ¿de qué? No, no, pero te digo prolifera. Yo estoy por encima de eso. No, por favor. Yo soy un hacedor de opinión. Yo estoy por encima de eso. Claro, no, no. Estoy por encima de eso. No, pero te voy a explicar, Hansel. No, porque te lo he dicho varias veces. Tú eres mi hermano. A ver. Yo nunca he dicho que yo soy imparcial. Nunca lo he dicho. Yo creo en la obra del gobierno de Luis Abinader. Ahora, lo que yo he dicho es que yo soy veraz. Son dos cosas diferentes. Sí, sí, sí. Yo lo sé. Yo lo sé. Y que hablo con criterio. Yo nunca expongo una idea por exponerla. Porque yo tengo sentido crítico. Y no alquilo, no alquilo mi penthouse. No está en alquiler. Es por convencimiento. La mente de él es que es un penthouse. Para que usted lo sea. Venga, oiga, escuche. El que me dé los tres depósitos lo tiene. Por eso es que Virgilio se explica con ustedes. El que me dé los tres depósitos que tiene el mío. Sigue, Virgilio. Amusadores. Miren. Yo te llevo. Que es el bien vi tuyo. Escucha, escuche. La envidia es una vaina del día. A eso sí te envidio. Yo también te envidio. Estoy cansado de educarlos. No puedo más. No puedo más. Lo voy a dejar así. A propósito de educar. No puedo más. Me estoy cansando de educarlo. Bien. Lo he intentado. He hecho lo posible. Estoy de acuerdo. Dios sabe que he hecho lo posible. Y el señor K también. Yo he hecho lo posible. Perdón. Ese es otro. Digo, no, ese es mi hermano. Ey, cuida de mi hermano. Yo he hecho lo posible. Es el mejor del mundo. Como fundador de este programa, yo he hecho lo posible por educar a estos niños. Miren. El mejor del mundo. Otra, otra cosa. Un aplauso. Un aplauso a Mr. K. Que yo, que es maldito Lambone. Oiga esto, oiga esto. Es así. Sí. Yo desperté también ayer. ¿Ah, sí? Sí. Ay, mi madre. ¿Qué pasó? Ay, mi madre. Que yo no tengo envidia de eso. No tengo envidia. Porque quiero. Quiero. No tengo. Porque quiero. Señor familia. ¿Ese es su nombre? Sí, Jonathan. Señor familia. Señor familia. No tiene, pero es el apellido. Oye esta cosita. En un proyecto turístico, eso, bueno. Bueno de allá. Punta de esa por ahí. Tú tienes una villita. Una villita de seis palos. Tiene seis millones de dólares. Que tiene una guanuma. Seis millones con la cara de Benjamín Franklin Alante. Ay. De dolores. Ok. Va bien. Eso no es Jonathan. Espérate que están llamando. Espérate que están llamando. Aló, buenas. Aló, buenas. Buenas. Un saludo. En Política. El podcast del oyente. En Política. Espérate que se están cayendo cosas. El podcast del oyente. En Política. El podcast del oyente. Adelante. Qué lambones. Adelante. No, no. Ustedes son amigos míos todos. Exacto. Que se refleje el nómina. Arrancé yo a aplaudir. Que se refleje el nómina. Están la viendo y hoy no estamos aquí. A mí me duele la mano. Mira, hay un asuntito donde yo tengo lamentablemente que poner una voz disidente en el mecanismo de información que se le está dando a la reforma. Y es que a veces nosotros no explicamos los beneficios o no enfocamos lo que vamos a hacer con los beneficios que se van a retornar de esta reforma. Por ejemplo, es muy diferente tú decirle a una persona, yo te voy a cobrar 3 mil y 6 mil por una placa. Sin decir eso que Virgilio comentó primero. Porque yo siento que la ley como está sería demasiado abusiva. Me está mandando a cobrar esto. Eso es lo primero. Y segundo, yo voy a recaudar X con ese monto para dedicarlo a lo que tú estás pagando. Que es el derecho al tránsito. A la circulación. Tener vías en condiciones, mejores vías, mejor infraestructura, infraestructura nueva, asfaltado, poner las calles en condiciones para que tú no tengas esos hoyos. Porque tú quieres andar en la calle y no tener los hoyos. Eso es lo primero. Segundo, el IPI. La gente se queja del IPI. Pero me parece a mí que es mucho más justo yo pagar el 1% anual del valor de mi propiedad y que la DGI sepa que yo tengo esa propiedad y que vale ese monto. A que de buena primera yo venda mi propiedad y la DGI se vea forzada a cobrarme, porque la ley lo exige, el 27% de la ganancia de capital de manera repentina, que yo no tenía idea. Que por lo que han dado. Entonces, imagínense ustedes que estén pagando el 1% todos los años que te radicúan el precio. Tú más o menos sabes. Tú vas a un banco. El banco sabe cuánto cuesta. La tasación nunca va a poder estar por debajo de la DGI. Y es todo un poquito más transparente. Y además, tú vas a poder decir, el IPI me está dando a mí este monto que yo lo voy a dedicar a algo que le beneficie a las personas que están pagando ese monto, digamos. Modernización de Catastro. Asegurarnos de que no falsifiquen títulos. A la parte de titulación hacerlo de manera correcta. Organizar la parte del ayuntamiento que corresponde al planeamiento urbano. O sea, enfocar esos impuestos a esas áreas. En el caso del cine, que muy magistralmente lo estaba explicando Virgilio, esa ley tiene demasiadas debilidades. Porque fíjense el escenario que él puso. Una gente que supuestamente me va a pagar a mí como gobierno 150 millones de pesos. Arranca y da 30, 60 a una persona. Que no sabemos si realmente, porque ese es un tema que no se menciona. Pero no sabemos si realmente esa persona está invirtiendo esos 60 millones de pesos real. Realmente. O está creando gastos dentro de la película para devolverle a la persona que está ahí. Pero algo que tampoco se está diciendo de parte del gobierno. Es que era muy, era muy abierto. Demasiado abierto. Le digo, mire, cuando tú me hablas, mire, que yo gasté 60 millones en una película. No digan 60 millones, porque esos 60 millones, una parte va a empleados y a servicios. Esos servicios pagan ITEBI. Esos servicios, esos empleados pagan impuestos sobre la renta, así califican. O sea, que no es que gastamos 60 millones. Es 60 menos lo que esas personas retornaron en sus respectivos puestos de trabajo como impuestos. Ahora, mi propuesta es la siguiente. Vamos a limitar la cantidad que una persona puede aportar. Vamos a limitar la cantidad de veces que puede aportar en un año, en dos años, en tres años. Y sobre todo, los derechos de esa película para lo que sea, que es otro negocio aparte, que no se está hablando. Los productores son muy inteligentes. Entonces, los derechos no solamente de taquilla, sino los primeros 60 millones, que fue lo que yo di como Estado, cuando tú vendes esos derechos a Netflix, a HBO, a Showtime, a donde sea, esos derechos tienen que devolvérsele al Estado, porque fue yo que lo pagué. ¡Guau! ¡Qué llamada! Usted debería ser el vocero. ¡Usted debería ser el vocero! ¡No se vaya! ¡Espérate! ¡El podcast del oyente! ¡No se vaya! ¡Hay que lamber un chico! ¡El que mejor explica eso a la reforma! Está bien, deja de lamber tanto. Vamos a volver a esto. ¡El podcast del oyente! La envidia. Vamos a volver a esto. Tú no tienes un bomber. Vamos a volver a esto. Exacto. Vamos a volver a esto. Mira. Yo desperté ayer. ¡Ay, coño! Tengo una villa de 6 millones de dólares. Tú tienes una villa de 6 millones de dólares. En Guadaluma. Sigue el sueño que va bueno. En un proyecto. Sigue, sigue. No vamos a denegar. De 6 millones de dólares en un proyecto. Nadie sabe. Que yo quiero una. Muchos amigos. Un abrazo a todos mis amigos que tienen. Te voy a vender la mía. Yo estoy loca por ser amiga de Virgilio. Oye esto. Oye esto. No, no. Que yo no soy... Yo no me pinto aquí con doble cara. Hay muchísima gente que critican lo que quieren ser. Exacto. Y después son, como dijo una vez, el senador de San Juan. Mi amigo. El invencible. El profesor. El invencible. Me dijo a mí. Es envidia que me tiene. Es cierto. Yo no soy envidioso. Depósitame 500 mil pesos. Yo no soy envidioso. Yo no creo en eso. Y yo creo que la gente debe desarrollarse y hacer riqueza. Sí. Yo creo en la riqueza. No creo en el voto de pobreza. Yo tampoco. Ni lo voy a hacer. Ni le voy a comentar eso a nadie. Ni a mis hijos. Ni a mis amigos. Ni a los que trabajan para mí. La pobreza nada más sirve para salir de ella. Para mí. Se desarrolle. La pobreza nada más sirve para salir de ella. Y los ayudo a desarrollarse. Yo soy una persona así. Eso es el... La noción del liderazgo biotecnico. Pero yo desperté ayer. Porque entonces familia tiene una villa. Y esa villa que está en un proyecto turístico. No, un proyecto turístico. Cuenta 6 millones de dólares. ¿Cuánto es su peso? Qué sé yo. 6 por 6. 300 millones de pesos. 6 por 6, 36. ¿Verdad? 360 millones de pesos. La mujer me está oyendo de eso. Entonces, el 1% de eso, ¿cuánto es? No sé. Son 36 millones. 36 millones de pesos. Uf. Ah, ok. ¿Tú sabías que no pagan impuestos? ¿Cómo sé? Oye, ¿por qué no? ¡No pagan impuestos! ¿Por qué? Porque están dentro de la ley promoción turística. ¡No pagan impuestos! ¡No pagan impuestos! ¡Oh! Señores, pero yo me volví loco. Anoche yo no dormí. Entonces, tú que tienes un apartamento con alma rosa de 10 millones, fia, tú pagas impuestos. Sí, tú tienes que pagar inmediatamente 100 mil pesos y solamente te dan 3 millones. Pago en un año. ¡Teto! ¡Wow, wow, wow! ¡No paga! Es un abuso. No, 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 pero esto es mentira. Esto es mentira porque eso no puede estar pasando ante los ojos de quienes estaban administrando este país. No debería ser. No, 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 es que eso no puede ser. Coño, por eso que yo digo, qué responsabilidad la que tiene Luis Abinader, carajo. Que no necesita nada de esa vaina. Que puede dejar que toda esa vaina pudo hacerlo como los otros. Pero haces el pendejo, haces el sueco. Sí. Y seguir cogiendo préstamo y salir de ahí como un príncipe. Pero se tiró esta vaina. Entonces, cuando yo veo gente así, yo tengo que hacer mi parte. Pero no es verdad que yo, que ando bajado, trabajando, tirando para adelante, desde que tengo 16 años de edad, que salí del colegio, hace nomás 30 años, HDP. Le estás quitando el IP. Oye. Le estás quitando el IP. Más 30 años, HDP. Oye. Hijo de pastor. Y yo veo eso. Digo, no, no, pero a mí hay que explicarme esa vaina. ¿Cómo es? Pero paguen algo. Pero está bien. No pague esos 36 que te toca a ti. Coño, pero... Pago un 30. Un 30 para un 30 de septiembre. Pero paga aunque sea 10, 10 millones al año, aunque tú puedes. Pero yo tengo que pagar los apartamenticos, una vaina. Yo tengo que pagar un viaje cuarto. Abusadores. La verdad. Pero eso no puede ser. Eso, eso llora ante la presencia de cualquiera. Ah, que algo está. La administración, para que tú veas qué es lo que está pensando Luis. Luis no va a recibir un chele de eso. No, ¿y qué es lo que va a recibir? La administración de Luis no va a recibir un centavo de eso. Porque los que están ya ahí tienen derecho adquirido. Nadie elegir la parpasada. El que compre a partir de ahora. Entendí. Te da vuelta. Oye, la maldita vaina. Y entonces, no es verdad que nadie en este país. ¿Eh? Y discúlpeme, mis amigos del PLD. Discúlpeme, discúlpeme. Ahí está politiqueando. Yo le pido. No, pero le voy a pedir disculpas porque fueron 16 años al mando de la cosa pública. No le pidas nada. Pero el PLD de los cuatro también. Ahí está. Y eso estaba. Mételo ahí también. Ok. Y entonces, esos 20 años, todo el mundo se hizo el sueco. Todo el mundo miró para allá. Wow. Y mercadea. O sea, ají. No, porque... Oye algo. Es por eso que yo digo la frase famosa de que vivíamos de frente al sol, pero de pala al bombillo. Nadie miraba el bombillo. El bombillo estaba ahí. Y estaba prendido. Entonces, nadie vio eso en este país. Coño, eso es muy duro. Wow. Eso es muy duro. Que la clase, que nosotros, la clase trabajadora, la clase media, tenga que cargar con esa vaina. No, 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 no. Te amo. No, no, no. No. Es que esto no es en contra de ningún sector. Esto es a favor del país. Y del Estado. Y en las partes justas de esta ley de modernización fiscal, yo voy a estar del lado del país, no del gobierno. Yo voy a estar del lado del país. Incríbeme. Porque está bueno ya de paño tibio. Está bueno. Tú el que yo lo oiga, enfrentando esta vaina, sin pensamiento crítico. Mira que el presidente, con lo del internet y las aplicaciones sobre internet, Nayib le explicó varias veces. Mira, Nayib. Nayib estaba sentado de frente al presidente. Y yo, no, presidente, pues yo pago por internet. Nayib Chaede. Nayib Chaede. Nayib Aude. ¿Cuál es? No, no, no. El amigo, el que trabaja con Virgilio. Por favor, tiene 30 años en los medios de comunicación. Nayib. Ya, yo sé. Y miembro del PLD, pero Nayib en su responsabilidad como comunicador. Sí, sí, sí. Fue, y le dijo al presidente. El que. Oye la resistibilidad. El que anocheció en la última letra y amaneció. Oye la resistibilidad de un presidente. Frente a él, le dice. No, presidente, pero. Pero un opositor, directo. Sí, sí, sí. Y le dice al presidente. Bueno, Nayib, pero mira. Tú tienes razón sobre lo del internet. Porque tú estás pagando un servicio de internet sobrecargado, sobreimpuesto. Tiene hasta un selectivo. Claro. Tiene hasta un selectivo. 30%. Un 30, casi un 30%. Y encima de eso, para tú poder tener una plataforma de Netflix, tienes que pagar internet. Ah, sí. Si tú quieres tenerlo aquí en tu celular, tienes que pagar data. Porque la data no viene con el número. Entonces, tú tienes que pagarlo. Entonces, presidente, ¿qué le dice? Mira, pero eso vamos a observarlo, vamos a revisarlo. Y él le dice. Conchole, una vivienda asuntual ya no es de 5 millones de pesos. Ese monto mínimo, 5 millones de pesos, no es, presidente. Dice, mira, es cierto. Esas son cosas que hay que revisarlas. Ahí está una propuesta. Vamos a llevarla a los sectores y vamos a discutirlo. Exacto. Esa es, esa es la responsabilidad. Esa es lo que hay que tener para echar este país adelante. Porque este país no puede, así como hay muchísimos sectores, yo critico, de la educación, de muchísimas vainas, bueno, que hoy son las elecciones de la ADP. Eso no va para parte. Yo no entiendo esa vaina. Aquí nadie está hablando de lo que tienen que hablar. Todos los premios que han dado Nobel tienen que ver con inteligencia artificial, micro, RNA. Eso es lo que estamos hablando en el mundo. Y aquí se está hablando de pizarra y tiza. Yo no entiendo esa vaina. De verdad, eso es alguien y eso es una versión a favor del país. Independientemente de los otros puntos que vamos a ir analizando, todo lo que sea a favor del país va a contar conmigo. Fuera de broma hoy, Virgilio. Te crece una vez más con este contenido que has hecho. No, de verdad, de verdad. Admiración. Mi admiración. Gracias, hermano. Mi respeto, cómo has expuesto estos temas. Todos sabemos de tus inclinaciones políticas. Te identificas con este gobierno. Pero ha sido lo más claro posible en estas explicaciones. Yo nunca he sido parcial. Siempre lo he dicho. Yo soy veraz. De verdad, mi respeto, Virgilio. Mi respeto. Gracias. Está querido, está querido. Perspectiva política con Virgilio. En el próximo bloque, entonces, analizamos cuáles han sido responsables y cuáles no. Cuáles han estudiado el proyecto, cuáles los están estudiando y cuáles han salido precipitados de panfletero a criticarlos sin saber lo que dicen. Gracias. Gracias por ver el video.